Momento ahora de cambiar. Compartir, ya que hablamos de compartir, ¿qué me vas a invitar? Podríamos hacer un chinchín. Un chinchín. Con una chelita. De todas maneras, porque yo me confieso chelera. De todas maneras, a mí me dicen, ¿qué quieres tomar? Un vinito. Tu primera opción. ¿Qué traguito? Una chelita. Siempre la chela ahí, con el cevichito, con la comida, con los amigos. Hoy es el día internacional de la cerveza. Dice la historia que la crearon los egipcios. Dice la historia que por los antiguos ya bebían macerado de cebada. Para que conozca este universo de sabores y aromas que podemos encontrar en una buena chelita. Tú no necesitas ni siquiera un equipo básico, como que ollas especiales, ¿no? Tú puedes agarrar la olla donde haces tu sopa y ahí mismo puedes hacer tu cerveza. Eso es lo bonito, ¿no? Que uno puede hacer cerveza inclusive para consumo propio o para una reunión cuando vienen a sus amigos. Sátara es una cervecería que ha innovado en el concepto de la cerveza artesanal, realzando sabores frutales, como la cerveza de sandía, la cerveza de naranja, maracuyá y mandarina, o con toques de sabor a café, chocolate, vainilla o toffee. De arranque, aromas y sabores totalmente potentes. Porque en un industrial, si tú tratas de sentir el aroma, no se siente a casi nada. Y a malta, casi nada. Es muy baja la malta que utilizan. Entonces, de arranque, aromas espectaculares a frutos, a cacao, a distintos tipos de ingredientes. Y a raíz de la malta, esto viene a raíz de la malta y de los lúpulos que usan. Y como nosotros siempre nos sacrificamos por ustedes, nos vimos cordialmente obligados a hacer una merecida degustación. Bueno, Rob, justo acabas de llegar y la chela acaba de salir. Ay, ay, ay. Ahorita te vamos a invitar una British Strong Ale, así se llama el estilo, y el nombre de estas chelas es Dippel. Esta chela tiene unas notas a toffee, caramelo, vainilla, es bastante maltosa, un cuerpo generoso. Y, bueno, esta mezcla de aromas y sabores que vas a poder percibir es gracias a la mezcla de siete diferentes tipos de malta. Ah, ahí está, tiene que caerse la espuma, si no, no, chela. Hoy, por el Día Internacional de la Cerveza... Pero solo por si acaso, le dimos una segunda probadita. Pero, ¿sabes qué? No lo he sentido mucho, voy a tomar un poco más. Dale, por favor, al menos tres. Y también una tercera, por si las moscas. Se siente ahorita muy fresca porque acaba de salir, y aparte, chela tomada del tanque es inigualable. Es como tomar leche y deletirte la vaca. Directo, tal cual. Bueno, una más para ya terminar de confirmar el sabor. Salud. Una vez que tuvimos recontra comprobado el sabor de una cerveza artesanal, una cerveza nunca cae mal para cualquier ocasión. ¡Feliz día, chelero y chelera de pura cepa!